El día de hoy te vamos a presentar dos youtubers de Cajamarca Si faltas tu youtuber favorito coméntame aquí abajo Para poder agregar en el siguiente actualización Pero vamos a comenzar con estos dos youtubers que son de Cajamarca Si ya conocías pues coméntame Y si aún no conoces youtubers pues dale like amigos Bueno vamos a con primer youtuber Vamos con primer canal de youtube Tenemos a Julio Ángel Romero Príncipe Actualmente tiene 2940 suscriptores Y hace contenido de paisajes, eventos, viajes, músicas, danzas y otros Así es amigos Y vamos con el siguiente canal de youtube Se trata de nada más de nada menos de producciones Amigos como podrán ver actualmente tiene 13800 suscriptores amigos Y hace contenido de eventos y músicas Amigos así como podamos ver en este momento Hay de todo tiene de música, artistas, eventos, sacias amigos Bueno eso es todo por hoy día amigos Si faltas tu youtube favorito de Cajamarca Coménteme aquí abajo Para actualizar en el siguiente video Y puedes estar en la lista amigos Ya que actualizamos esto cada año amigos Y ya pues amigos nos vemos en el siguiente video Si eres nuevo suscríbete Y activa la campanita y notificaciones Para que no te pierdas de nada Y activa la campanita y no te pierdas de nada Y activa la campanita y no te pierdas de nada